¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de noviembre al domingo 10 de noviembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las de Doreen Virchow de la Virgen María. Me guío por mi intuición, pido que el mensaje de la Virgen para esta semana, para todos nosotros, se haga presente. Y la carta, que siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Tiene que fluir, es algo así como natural, nada forzado. De mis cartas, que son 60, escojo 3. Hago exactamente lo mismo, una para el día lunes y martes. Para el miércoles y el jueves. Y en esta ocasión, como mensaje adicional, decidí utilizar las cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virchow. La verdad, estas cartas cada vez me fascinan más, por eso las utilizo tan seguido. Porque es un solo mensaje, pero son muy concisas. Y bueno, es el primer servicio de Doreen Virchow. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se van enlazando las cartas y cuáles son los mensajes o el mensaje, cómo se va enlazando para esta semana, para todos nosotros. Bueno, ya oíste el reloj Cucú. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Patience, paciencia. Bueno, creo que esto es a veces lo que más nos cuesta. El unicornio representa el poder, o sea, de que sí podemos. Y dice, I trust in divine timing. Yo confío en el tiempo divino. Y esto es lo que he comentado muchas veces. A veces la voluntad divina y la voluntad personal, pues, no tienen sincronía. A veces queremos de que ya pase esto, que suceda esto en este instante o en tal lugar. Y pues no. Tal vez sí se dé eso, pero en otro momento y en otro lugar. Entonces ahí es donde nos tenemos que armar de paciencia. Ok. Vamos a ver cómo siguen las cartas. Dice liberación. Creo que terminamos la vez pasada con esta carta. También en cómo se van enlazando de semana en semana. Dice, Arcángel Israel, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Así se ve la carta. Entonces, bueno, ahorita lo que me llega a priori. Es como estamos tan enlazados a través de las redes sociales e internet. Y es tan fácil escuchar la opinión de todo mundo. A veces realmente hay una contaminación de opiniones que es extraordinaria. Este, y pues cada quien tiene el derecho de tener su opinión, ¿no? Lo grave es cuando estas opiniones se imponen. Y ya te dicen, bueno, pues tú estás mal y yo estoy bien, ¿no? Y esto me recuerda un poquito a, gracias Marce Bacalarias, por el comentario, porque la vez pasada metí un poquito de política en el video. Y si tienes razón, este, es un poco arriesgado, ¿no? Este, hablar de política. Pero justamente esto de que tenemos diferentes opiniones acerca de diferentes cosas. Me recuerda a una serie que estoy viendo y hay una escena que una chica va a abortar a una clínica. Y afuera, pues están manifestándose a favor de la vida y es que no sabes lo que estás haciendo. Y es un crimen, etc. Entonces, bueno, este, mientras no haya ahí una agresión hacia la persona. Y le digan, oye, pues sería bueno que cambiarás de opinión. Pero de una manera amable, ¿no? Recuerden que siempre ha salido la carta de, sea honesto y amable y amoroso contigo y con los demás. Yo creo que no hay tanto problema en que cada partido externe su opinión. Pero si ya hay una agresión de por medio para esta persona, por ejemplo, que va a la clínica a abortar. Que de por sí ya es una decisión muy difícil. Y que le estén acosando y le están empujando y le digan que es una asesina. Y ya haya una agresión de por medio. Entonces no me parece que es lo adecuado, ¿no? Todos tenemos derecho a tener diferentes puntos de vista y exteriorizarlos, pero de una manera pacífica. Y no se trata también de nadie de convencer a nadie. O estás convencido de una situación o no lo estás, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a la liberación. Porque hay veces que nos contaminamos tanto de tanta cosa. Que bueno nos es importante que opinen los demás o que piensan, etc. Y de una manera genérica no se me hace tan bueno. Bueno, yo en lo personal vivo a través de mis convicciones y de mis virtudes. Y de acuerdo a eso vivo mi vida de una manera que yo creo que es responsable, es positiva, etc. Y si a alguien no le agrada, bueno, pues es problema de esa persona, ¿no? Obviamente la gente que nos es cercana, sea la pareja, la familia, las amistades. Entonces, obviamente, pues es importante de que tengan coincidencias con nosotros, ¿no? De que, digo, por eso tenemos esa relación. Y de que nos aprecien y nos quieran, etc. Y nosotros a ellos. Pero aquí al igual puede ser que dentro de la familia, pues también, ¿no? Haya unas divisiones de opiniones muy fuertes. Pero pues eso no quita el sentimiento de amarse, ¿no? De tener esa relación. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Delibérate de los pensamientos negativos, de qué dirán, qué pensarán. Tú haz las cosas de acuerdo a tu conciencia, a tu voz interna. Y si estás actuando de acuerdo a lo que tú crees que es lo adecuado para ti. No me gusta mucho utilizar la palabra correcto porque ya hay un juicio de por medio. Pero bueno, este, si lo estás haciendo, entonces, bueno, todo lo demás no importa, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la seguridad y la autoestima de una persona. Y bueno, lo que dice la carta misma, libérate de toda energía baja, ¿no? Ira, miedo, inseguridades, etc. Entonces, por ahí creo que va la situación. Pero el día miércoles y jueves, la carta dice, protección, custodia. Y es el Arcángel Miguel. Y dice, Arcángel Miguel, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Bueno, nos está diciendo exactamente nuevamente lo de la carta anterior. Te protejo y cuido, al igual que los tuyos y tus bienes. Amén. Entonces, bueno, aquí nos están reconfirmando. Por favor, suelta toda esa preocupación, ¿no? Este, porque a veces nos aferramos. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si no funciona esto? ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Entonces, es hacer un poco práctica de nuestra fe. Decir, bueno, sí, sé que soy un ser de luz. Sí, sé que soy un ser amado. Que el universo me apoya. Y que todo está bien. Y tal vez en una situación momentánea que no me agrade. Donde tengo que tener paciencia para atravesar esta situación. Porque no está fluyendo tal vez como yo desee. Tengo que dejar a un lado todos los pensamientos negativos. Liberarme de esto. Saber que tengo cuenta con la protección. Y elevar mi energía. ¿Ok? Recuerda, somos imanes. Entonces, este, si caemos en, por decir algo, una depresión. O una crisis de negatividad. Entonces, bueno, vamos a estar atrayendo eso más. Y se vuelve un círculo vicioso. Porque, bueno, estás proyectando eso. Se da ese resultado negativo. Eso te hunde más. Y entonces lo exteriorizas más. Y, bueno, es más difícil salir de ese círculo, ¿no? Entonces, procura mantenerte positivo a positivo. Para el viernes, sábado y domingo. Miren qué tal. O sea, ni las pude haber inventado. Dice fe, ¿no? Justamente de lo que estaba hablando. Trabajar en nuestra fe. Y es el arcángel Miguel. Nuevamente dice. Mi fe en Dios, los ángeles, la vida. Y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno. Nos están diciendo lo que acabo de decir. Y para mí la fe, como dices, es inquebrantable. O sea, realmente. Siempre doy el mismo ejemplo. Pero se me hace muy buen ejemplo. Si vas a sembrar una semilla. Sabes que después de cierto cuidado. Que riegues la tierra, etc. Pues va a germinar esa plantita. Pero va mucho más allá de. Tiene la lógica de que si sembraste una semilla de girasol. Pues la planta va a ser de girasol. Si plantaste una de sandía, va a ser de sandía. Sería ilógico pensar que sembraste una de girasol. Y estás, por favor, que salga la sandía. Pero a veces confundimos y hacemos esto. No hay como una claridad en qué es lo que realmente deseo. Y por lo mismo, tiene que haber esa claridad. Esa certeza. Para que lo puedas manifestar. Es como si haces una encomienda con un mesero. De que le dices, ay, se me antoja esta carne. Pero también se me antoja esto. Y estoy entre estas dos. ¿Cuál me recomienda? Y te dice esta. Ok. Híjole, sí. Pero acá me gusta más. Esto ya no es muy indecisa. Entonces el mesero ya está así como que, bueno. Ya sabemos que va a ser carne. Pero cuál de las dos. Y qué modo de preparación. Y qué término, etc. Entonces sí hay que hacer algo específicos en ese sentido. En el sentido de, ok, se me antoja carne. Igual, cambiar la actitud. Si andas indeciso. Y el mesero te dice, oiga, le recomiendo esta. Está buenísima. Confiar. Y decir, ok. Él me dijo que está buena. Yo voy a confiar en su palabra. No voy a estar con, ay, qué tal si nada más lo está diciendo. Porque es la opción más cara. O porque es algo que le sobra en la cocina. O qué sé yo. Qué es lo que te va a decir tu mente, ¿no? Entonces, bueno. Mantén tu fe en alto. Todo está bien. ¿Ok? Y recuerda, ten paciencia. Este. Todo va a fluir. Y todo va a estar bien. Tal vez no ahorita mismo. Pero se va a dar. ¿Ok? Entonces, bueno. Como mensaje adicional. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. La carta dice. Equilibrio. Así se ve la carta. Y bueno. A mí me encanta esta carta del equilibrio. Porque es el balance. ¿No? Es el justo medio. Cualquier exceso es malo. En cualquier ámbito. Y cualquier falta de algo. También es malo. Entonces, tener ese equilibrio. Igual en el equilibrio entre la mente. El pensamiento. Y las emociones. Y las manifestaciones. ¿No? Entonces, es bueno tener este equilibrio. Y vivir de una manera muy consciente. ¿No? Es decir. Ok. Este. He trabajado muchísimo todo este tiempo. Ahora me voy a regalar. No sé. Una o dos horas para mí. Para mi esparcimiento. Para ir al cine. Para ir a cenar sabroso. Para hacer lo que a mí se me antoja. Le voy a meter una pausa. Este. Ya cumplí con mis obligaciones. Entonces, bueno. Ahí voy a hacer un equilibrio. Un balance. O tal vez te hayas aislado mucho. Y dices. Bueno. Voy a accionar nuevamente. Mi vida social más. Voy a procurar más a la gente. Voy a invitar a gente. Entonces, este equilibrio es importante. ¿No? Siempre. Cuando se están recordando. Manténlo. También me llega el equilibrio. Entre lo que es lo material. O sea. Nuestro cuerpo físico. Y lo espiritual. Hay veces que las personas que estamos en este rollo espiritual. O holístico. Se nos olvida por completo el cuerpo. ¿No? Y no es bueno. Tiene que haber un equilibrio. Igual la gente que bueno. Es totalmente materialista. Y no les importa nada la sociedad. Ni les importa un desarrollo espiritual. Etcétera. Que no van a estar viendo este video. Este. Tal vez se afoquen solamente. A una cosa. Y no lo critico. No digo que esté mal. Pero sería bueno. Que hubiera un poquito más de equilibrio. Y de balance. Porque llegará un punto en su vida. Donde tal vez se pregunten. Bueno. Y por qué esto no funcionó como yo quería. ¿No? Casi siempre cuando entramos en crisis. Cuando tenemos esa introspección. Es cuando hacemos ese contacto con nuestro yo interno. Y nos empezamos a cuestionar la vida. ¿No? Cuando hay una crisis. Cuando hay una tragedia. Cuando pasa algo abrupto. Es cuando buscamos este equilibrio. Y decimos. Bueno. ¿Por qué? Yo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no se dio? Este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y en vez de estar preguntando. ¿Por qué? Deberías de preguntarte. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me está tratando de decir el universo? Este. Ahorita se me ocurre otra historia. De un conocido. Este. Que era un muchacho. Muy bien parecido. De muy buen nivel económico. Con una libertad económica muy amplia. Y bueno. Vivía. Como loco. ¿No? O sea. Se metía a drogas. La fiesta. La pachanga. Los viajes. Era muy popular. Las amistades. Etcétera. Entonces bueno. Este. Iba viajando. En una camioneta. Con un chofer. Y pues hubieron un accidente. Y no se puso el cinturón de seguridad. Y quedó parapléjico. Para mí. Ahí el universo te está diciendo. Bájale. ¿No? Estás viviendo la vida muy aceleradamente. Te estás quemando. Lo que hay. De una manera demasiado acelerada. Y ese exceso. No. No es bueno. Entonces bueno. Como que le cayó el 20. Lo conocimos aquí. Se le prendió un foco. Entendió. El mensaje. Y cambió. Estaba en sillas de ruedas. Y estuvo muy bien. Y de hecho se le veía muy radiante. Y pues llegó un momento. En que después de ese tiempo. Cambió nuevamente. Y volvió otra vez. A las fiestas. Y a los excesos. Y al fin y al cabo falleció. ¿No? Entonces bueno. Está en ti decidir. Pero a lo que voy es. El universo nos da mensajes. Nos da entender. Por dónde va la situación. Y hay veces que si no lo queremos hacer de una manera consciente. Nos forza a esa situación. A reconocer esa situación. Y es algo que no queremos. ¿No? Todos queremos vivir en paz. Y sin sorpresas desagradables. O cambios muy bruscos. ¿No? Entonces pues es más deseable. Que nos salgamos de nuestra zona de confort. Y hagamos conciencia de nuestra vida. Y poco a poco vayamos haciendo los cambios necesarios. Para ese crecimiento. ¿No? Espiritual. Porque al fin y al cabo todos venimos a hacer ese. Ese crecimiento. Bueno. Creo que queda bastante claro. Este. Agradezco a cada uno de ustedes. Que comparte los videos. Los hago con mucho amor. Y nos vemos la próxima ocasión. Te mando muchos abrazos de luz. Que estés muy bien. Muchas bendiciones. Namasté. Yo. 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 No, 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 no. No, 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 no.